Y vamos a empezar la formación sobre eWorld. La hemos titulado eWorld. En este caso es el nombre de nuestra plataforma para controlar el negocio a través de la red, digamos, a través de Internet. Así que les estaba comentando a los compañeros que están aquí en la oficina que lo vamos a hacer sobre la marcha. Es decir, no hay una presentación que vayamos a seguir, sino que vamos a abrir directamente la plataforma. Y vamos a ir viendo los conceptos básicos en primer lugar, con lo que primero nos encontramos cuando entramos en eWorld. Y digamos que la formación de eWorld se va a dividir en varias, ya que son muchas las opciones que tenemos. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo se van utilizando todas las utilidades. Voy a consultar, ¿me oís bien la gente que está conectada online? Sí, sí, oye muy bien. Sí, estupendo. Vale, correcto. Perfecto. Vale, pues entonces, lo primero, la parte, digamos, que podemos comentar al principio sería lo que se denomina la activación de la cuenta eWorld. Vale, que digamos, es un paso previo a que podamos acceder. Es decir, una vez que el registro con DXN sea efectuado, nosotros vamos a recibir un email de confirmación, ¿no? Con nuestra carta de bienvenida y vamos a recibir un código de activación. ¿Qué es este código de activación? La plataforma eWorld es una plataforma personal para el control de nuestro negocio personal. Por lo tanto, solo nosotros debemos entrar en ella, ¿no? Para controlar es algo privado. Entonces, DXN tiene esta medida previa de seguridad. De manera que, cuando nosotros nos registramos, tenemos una cuenta eWorld que tenemos que activar. La activación se realiza mediante una confirmación de la identidad. Es decir, DXN nos va a enviar un email a una dirección que nosotros hemos introducido previamente. Y en ese email tenemos directamente el enlace para poder activar la cuenta. Es decir, tal como recibimos el email y haciendo clic en el enlace que aparece, nos va a llevar directamente a la activación de la cuenta. Vale, entonces, en este primer paso, para verlo exactamente, vamos a hacer un registro. Como si fuéramos a hacer un registro. Por lo tanto, ya vamos a ver la parte de formulario de registro. Y una vez que ya hayamos realizado el registro, vamos a ver cómo recibimos ese email. Vamos a hacerlo como si me estuviera registrando yo. Pondré mi email, por lo tanto, vamos a recibir esa confirmación. Y vamos a ver cómo se activa la plataforma. Directamente, para registrar el enlace, las páginas que debemos conocer de DXN, en este caso, son la página internacional. La página internacional solo se encuentra en inglés y en el idioma oficial de DXN, que en este caso es el malayo, en chino. Y si no me equivoco, no sé si es árabe. De acuerdo, entonces, aquí, en esta página internacional de DXN, podemos hacer un registro, aunque normalmente vamos a acceder desde iWorld, ¿no? Que es la página web a través de la cual nosotros vamos a acceder a la cuenta. Por lo tanto, desde aquí también podemos hacer un registro. Vemos en la parte superior derecha este pequeño menú, donde vamos a, en primer lugar, cambiar el idioma, para que sepamos qué opciones tenemos disponibles. En caso de que no controlemos el inglés, pues lo cambiamos de idioma. Vemos un botón en la parte superior derecha, convertirse en distribuidor. Una vez que hacemos clic, digamos que entra directamente en la página previa, donde la persona que va a registrarse debe leer una serie de información previa que dé sus datos y dé el consentimiento, ¿no? Para formar parte como distribuidor de DXN. Una vez que hemos chequeado la información y estamos de acuerdo, presionamos. Ahora empezamos la sección, evidentemente, convertirse en distribuidor y el primer punto que vamos a ver es crear el perfil, es decir, la información de la persona. En primer lugar, vamos a seleccionar el país. Esto es muy importante ya que DXN se organiza en países de trabajo, digamos. Es decir, alguien que se registra en DXN se va a registrar porque va a desarrollar la actividad de DXN en un país en concreto. Por lo tanto, la selección de este país es muy importante, ya que según el país que seleccionemos aquí, nuestra ficha o nuestro perfil de DXN va a llegar a una oficina u otra. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a trabajar con DXN aquí en España, pues vamos a seleccionar España como país de registro. De manera que, una vez que completemos este registro, la información sobre el pedido en este caso, ya que los registros actualmente van ligados a una compra, la compra, ese pedido llega a la oficina responsable del país que nosotros hayamos seleccionado. Es decir, si seleccionamos España, pues llegará a la oficina de DXN España. Si seleccionamos otro país, llegará a esa oficina y, en caso de que ese país no tenga oficina, a la oficina que le corresponda según como esté organizado, digamos. En el caso del código del patrocinador, pues lo normal es que nosotros vayamos a afiliar a nuestros asociados bajo nuestro código. Si hacemos nosotros mismos el registro, aquí introduciremos nuestro código o, en este caso, el código de la persona que queremos que patrocine a este nuevo distribuidor que estamos registrando. Si no, si somos nuevos, es decir, será el caso de que alguien llega a la oficina a través de alguien que le ha hablado del producto o bien ha visto información en internet, en alguna revista y no tiene a nadie que le patrocine. Es decir, ahí existe esta opción, ¿no? Quiero registrarme, pero no tengo a nadie que me haya hablado del producto, sino que yo, por mi cuenta, quiero hacerlo. De manera que nos da la opción de marcar para que el sistema nos asigne un sponsor temporal que nosotros más adelante vamos a poder modificar. Es decir, yo ya he iniciado y, de repente, a los tres meses, pues he encontrado a una persona que quiere ser mi sponsor. Es decir, quiere ser la persona que me va a ayudar, que me va a guiar, que me va a enseñar las herramientas, que me va a hablar sobre el producto. Es decir, todas esas cosas que necesitamos de... Perdona, es que se me ha ido por aquí. Vale. Entonces, tenemos la opción de marcar el patrocinador temporal, en este caso, ¿no? Lo ha llamado DXN. Aquí, nombre... Ya he dicho, vamos a hacer como si me estuviera registrando yo, ¿de acuerdo? Aquí, esto, aunque ya le hemos comunicado a DXN que no somos capaces de salir de este menú de calendario, que a veces es un poco complicado. Nosotros, después de verlo durante un tiempo, ya nos hemos acostumbrado al uso, pero sí que es cierto que de primeras es un poco ilógico, ¿no? En este caso, bien, como hace alguna compañera que ya me ha comentado, que es copiar y pegar en este formato la fecha, pero realmente lo que nos da este menú es que nosotros tenemos mes y año aquí arriba y el calendario del mes en concreto abierto, ¿verdad? Si pulsamos aquí arriba nos va a pasar al mes, si volvemos a pulsar aquí nos va a pasar al año y si vuelvo a pulsar me va a pasar a la década, ¿de acuerdo? Este es el problema que tenemos, que no nos dábamos cuenta que al pulsar va yendo hacia atrás, aquí incluso 100, ¿de acuerdo? Entonces, vamos buscando la década, en este caso, por ejemplo, año, mes y día. Realmente no es como los selectores de fecha a los que estamos acostumbrados, entonces puede ser un poco lioso al principio. Aquí pondríamos, en este caso, pues nuestro número de pasaporte o nuestro NIF, si tenemos código fiscal, pues tenemos empresas o más autónomos, pues lo introducimos aquí. La nacionalidad, España, nuestro teléfono. Muy importante, el email hay que introducirlo correctamente, ya que todo lo que va asociado a información, a confirmación de cuenta, todo eso llega a la dirección de email. Por lo tanto, es muy importante que escribamos bien, que el arroba esté correcto, es decir, que no se nos vaya a mover, que esté correcto, sin espacios al final ni al principio, ¿vale? Que quede escrito tal cual, para que no tengamos problemas. Los campos que hay marcados con un asterisco rojo, quiere decir que son campos obligatorios, es decir, si no completamos este campo, DXN no nos va a dejar continuar. ¿Vale? Son campos obligatorios, como vemos, todos los campos obligatorios los hemos rellenado. Nombre, género, país, código, la fecha, la nacionalidad, el correo electrónico, el idioma, la dirección. Bueno, nos da un mensaje de que no puede estar vacía. El estado o la provincia, ciudad y código postal. En principio, los datos de este formulario no tienen ninguna complejidad. Nombre, lo único la fecha, que sí que es cierto que es un poco lioso al principio, si no sabemos cómo funciona. Una vez que lo vemos, lo hacemos de nuevo para que lo veáis. Nos va a venir a lo mejor en el mes actual, nos va a parecer tal cual, pero con el mes actual, si hacemos clic una vez, vamos al listado de meses. Si hacemos clic otra vez, listado de años, listado de décadas. En este caso, yo he introducido queriendo mi dirección de correo, ya que este correo yo ya lo he usado previamente. ¿Qué ocurre? Que el sistema me dice que este correo electrónico ya está en uso. Es decir, no podemos duplicar direcciones de correo para usuarios diferentes. ¿Qué ocurre? Esto es para... En ciertas épocas en DXN ha sido popular que una sola persona gestionara las plataformas de varios de sus distribuidores. De manera que esto se intenta que no... Es decir, que cada distribuidor tenga su usuario personal y que pueda y que sea capaz de entrar, ver la información y utilizar todas las utilidades. En este caso, pues vamos a modificar, por ejemplo, otro de nuestros e-mails para que nos llegue y lo podamos comprobar. En este caso, nos pasa a una revisión de la información que le acabamos de meter. Es decir, aquí cogeríamos nuestro formulario de registro o los datos de la persona que vamos a registrar y comprobamos que es correcto. El país es correcto, el nombre, el e-mail, sobre todo muy importante. Y sobre todo, el país y el e-mail. ¿Vale? Para que desde el principio, pues no tengamos problemas en temas de que esa persona pueda activarse correctamente en el país donde está residiendo y donde va a trabajar. Y que todas las notificaciones le lleguen correctamente a su e-mail. El boletín, aquí nos indica, regístrese en nuestro boletín de noticias. Esto es una marca que nosotros activamos o no, en caso de que queramos recibir en nuestro e-mail los boletines. Aquí tenemos una pequeña declaración. Y en el cuadro amarillo son dos opciones que hay que marcar ambas para que nos permita continuar. ¿Vale? Es decir, aceptamos que hemos leído lo que se ha puesto anteriormente. Y así como la ley de protección de datos. Una vez que hemos chequeado que la información es correcta y que estamos de acuerdo con todo, pues pasaremos a la siguiente parte. Aquí el sistema nos lanza un mensaje y nos dice que nos aseguremos de que los datos son correctos, que está de acuerdo con que ahora se va a realizar un pedido, debe proceder a la compra del producto para completar el registro. Es decir, aquí nos está avisando de que aunque completemos el formulario, aunque hagamos todo correctamente, si no completamos la compra, el registro no se va a hacer efectivo. De hecho, es más, para que el registro se haga efectivo, la compra debe estar procesada. Es decir, yo hago mi pedido, hago mi registro, hago mi pedido y ese pedido llega a la oficina. Si el pedido, por ejemplo, se ha pagado directamente con tarjeta, es una transacción que ya consta como pagada. Por lo tanto, el sistema genera ese código. En caso contrario, que marquemos, por ejemplo, transferencia bancaria, hasta que la oficina no valide ese pago, es decir, confirme que la transferencia está recibida y le diga al sistema que efectivamente ese pedido está pagado, el código no se va a generar. Es decir, el distribuidor se queda, digamos que, en un paso intermedio y no llega a generarse esa licencia hasta que el pedido no se haya confirmado. ¿Vale? Entonces aquí simplemente aceptamos que ahora vamos a realizar un pedido. De acuerdo. Entonces, estamos en el punto 3 y vamos a seleccionar los productos que queremos adquirir con esta primera compra. La primera sección nos dice opción de registro y nos da tres tipos de registro. Registro con 100 puntos de compra. ¿Vale? Es decir, aquí vamos a diferenciar la compra bajo el plan de marketing tradicional de 100 puntos, es decir, la calificación de España. Podemos hacer un pedido de IOC o podemos que ese primer pedido sea un pedido DSP. En este caso vamos a hacer el primer pedido sencillo de 100 puntos. Una vez que lo marcamos, en la parte de seleccionar producto, se abre, en primer lugar vemos abierta la categoría alimentos y bebidas. Pero tenemos las cuatro categorías donde podemos ir abriendo y añadiendo las cantidades en estos cuadros junto a cada producto. Aquí tenemos en el cuadro de la derecha con el borde azul y vemos resumen del pedido. Es decir, cada vez que nosotros añadamos una cantidad de producto, el resumen del pedido se actualiza y nos muestra esta información en función de los productos que hemos introducido. Por ejemplo, ponemos 2 y al salir de la opción ya vemos que se nos ha añadido el producto y vamos viendo el número de puntos totales y el importe total. Ya que la primera compra mínimo tiene que ser de 100 puntos. Por lo tanto, si este número, si los PV no son igual o mayores a 100, no nos va a dejar continuar con el registro tampoco. Vamos a añadir producto hasta que los puntos sean 100 o más. De acuerdo, en este caso hemos añadido 3 unidades de zumo de rosel, 2 unidades de espica y 2 unidades de café negro. Tenemos un pedido de 2 kilos y medio con 7 productos, 102 puntos con 50 y 94 con 10 euros. Es decir, este es el importe de los productos que hemos añadido. Si seguimos hacia abajo, vemos que la siguiente sección es datos de envío. De acuerdo, es decir, el método de envío es envío a domicilio, es la única opción disponible. En estos datos de envío nos copia, en primer lugar, los datos que nosotros hemos introducido para el registro. Pero los datos del registro puede que no coincidan con los datos del envío que nosotros queremos hacer para nuestro primer pedido. Por lo tanto, yo en este envío, como yo no lo voy a recibir, sino que lo voy a mandar, por ejemplo, a la oficina, aunque el trayecto iba a ser un poco corto, pero lo vamos a mandar, imaginar, DXN, Spain, oficina. Vamos a poner, como si me lo fuera a mandar a mí, pero a otro lugar. O por ejemplo, vamos a poner otra persona totalmente distinta. A otra comunidad. El correo lo vamos a mantener igual, ya que, por ejemplo, quiero enviarlo a otro sitio, pero que la notificación me siga llegando a mí. Y esto es muy importante, las instrucciones de envío especial, es decir, DXN ha habilitado un campo para que cualquier información adicional que no hayamos introducido anteriormente en el pedido, porque no hay campo para ello, pues la podamos añadir aquí. Es decir, ¿qué cosas puedo, qué información puedo yo querer añadir a mi pedido? Pues un horario de entrega, un cambio o una posibilidad, si lo entregan por la mañana, lo dejan en portería, si lo entregan por la tarde, lo dejan en tal sitio. Una nota es información que es útil para el envío, ¿de acuerdo? Exclusivamente para el envío. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, entrega hasta las 3. Y le damos a continuar. En este punto 4, tenemos la información de pago, es decir, DXN nos está preguntando de qué manera vamos a abonar este pedido que estamos haciendo. En este caso, los métodos de pago disponibles para el pedido de registro son transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Aquí ya vemos que, aparte de los 94.10 que habíamos visto en el resumen del pedido, DXN incluye el envío. ¿De acuerdo? 94.10 más 5 euros de envío, 99.10. Es decir, importe total a pagar, 99.10. Nosotros vamos a marcar la opción de transferencia bancaria. Una vez que marcamos esta opción, la web nos da más información. Es decir, si marcamos tarjeta, retiran la información de la transferencia bancaria, lógicamente. Al seleccionar, vemos cuál es el importe, bien remarcado en rojo. La información que necesita el miembro para abonar el pedido. El número de cuenta, el SWIFT y el importe. Vuelven a repetirlo de nuevo. Y en este caso, lo único que tenemos que marcar es la aceptación en este TIC. Confirmamos que todo es correcto. Los datos del registro. Los datos del envío. Los productos. Estamos conformes con el importe. La manera de... El método de pago está correcto. He marcado. Y finalizo. Realizar un pedido. De acuerdo. Entonces, esta página que vemos ahora mismo es la confirmación del pedido. Si no vemos esta página después de haber realizado un pedido online, después de haberlo finalizado, probablemente no se habrá finalizado. Lo que nosotros requerimos siempre es la referencia del pedido. En el momento en el que el sistema nos ha dado una referencia de pedido, que en este caso, como vemos, coincide con el país desde el que lo estamos haciendo, España. La fecha en la que lo hemos hecho, 19, 10, 14, y el número de orden del día de hoy. Es decir, este es el cuarto pedido que se ha realizado en el día de hoy. Vemos de nuevo un resumen del pedido. Y aquí, pues, normalmente lo imprimiremos. Yo en mi caso, normalmente suelo guardarlo en PDF. Y lo nombro con la referencia del pedido. ES 19, 10, 14, 0, 0, 0, 4. Y así tenemos, viendo el nombre del pedido, pues podemos saber directamente cuándo lo hemos hecho. Y solo nos tenemos que quedar, pues en este caso, pues por ejemplo, el pedido 4 del día 14. Y ya se simplifica mucho el tema de las referencias, que a veces son un poco liosas. Vale, en este momento voy a chequear un segundito el correo. Y vemos si hemos recibido el email de confirmación. Y os lo pongo. Un segundín. Bueno, mientras carga el email, vamos a ir viendo otras cositas. Vale, entonces, en este caso ya tendríamos nuestro registro realizado. Es decir, ya la persona que nosotros hemos registrado debe haber recibido en este email su confirmación. Y ahora el siguiente paso sería activar la cuenta eWorld para que esa persona ya pueda entrar en su plataforma. Vamos a ver si recibimos. Vamos a ver si recibimos. Un segundito, a ver si soy capaz yo de enseñaros esto. Sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces, nosotros hemos recibido, este es el adjunto que hemos recibido en el email, en este caso. Que es el pedido que habíamos visualizado previamente en pantalla. Y lo que quiero que veáis es el email. Vamos a ver cómo compartimos esto. De acuerdo. Vale, ahora sí lo veis. Entonces, este sería el correo que nos envía DXN o que le envía DXN a la persona que se está registrando. Vemos que nos aparecen los datos de la oficina que le corresponde, en este caso, y los datos que nosotros hemos introducido. Nos va a dar ya, nos va a dar un código de distribuidor. Al igual que en el pedido también aparecerá. Y nos va a dar la información del pedido. La referencia, el importe. Y esta es la parte importante que quería que veréis. Aquí nos da, yo en este caso, el correo me lo han enviado en inglés, ya que yo probablemente no he marcado la opción de idioma preferido. Pero no importa porque simplemente será la traducción al castellano. Pero lo que vamos a ver es exactamente igual. Que es la dirección web que nos pone DXN directamente en el email para que accedamos a la plataforma. Nuestro código y el código de activación. Esto es lo que hablábamos al principio. Que DXN tiene que cerciorarse que efectivamente es el miembro el que está activando su plataforma. Por lo tanto, este código solo lo puede recibir el miembro en su dirección de email o en su teléfono. Aquí también nos va a dar información sobre la aplicación de DXN que ya la veremos en otra formación. Pero básicamente se pueden hacer prácticamente las mismas cosas. Podemos registrar, podemos hacer pedidos. Lo veremos próximamente. En el enlace que nos aparece en la web. Vamos a abrirlo. Eso es. Y nos aparece el primer inicio de sesión. Esto es lo que hablábamos al principio. Si alguien se ha creado su código e intenta acceder a la plataforma directamente, no va a poder. Porque no hemos hecho este paso previo. ¿De acuerdo? Que es el primer inicio de sesión. Es decir, la primera vez que vamos a acceder. ¿Qué ocurre con este primer inicio de sesión? Pues que nos va a pedir el código de activación. Que es este código que nos han mandado en este primer correo de registro. Y vamos a tener que crear una contraseña. Es decir, nosotros vamos a acceder con nuestro código de distribuidor. Sería el nombre de usuario. Como se conoce normalmente. El código. Y la contraseña la tenemos que poner en este momento. Es decir, la que queramos utilizar es ahora cuando la vamos a establecer. Vamos a coger nuestro código de activación. Y vamos a poner nuestra contraseña. Normalmente en la contraseña hay algunas webs donde tienen algunos requisitos. Tiene que tener alguna mayúscula o incluir algún número. Más de seis dígitos. Puede que tenga algunos requisitos. Nosotros como ya sabemos que puede pedir estos requisitos, pues vamos a poner, por ejemplo, la primera mayúscula, Oficina Madrid 2019. Por ejemplo. Oficina Madrid 2019. Y vamos a hacer clic en enviar. ¿Veis? En este caso me dice que la contraseña es incorrecta. Que debe tener una combinación de caracteres. De 8 a 12. Así que vamos a probar otra opción. Por ejemplo. Vale, en este caso sí nos deja. Hemos hecho clic en enviar. De acuerdo. Y aquí DXN nos pasa directamente a la pantalla de acceso. Y aquí vemos la frase donde nos confirma que hemos activado la cuenta correctamente. Y que iniciemos sesión. Entonces nosotros vamos a iniciar sesión con nuestro código. Es decir, con el código que nos ha asignado el sistema al registrarnos. Y con la contraseña que le hemos puesto. Aquí tenemos que confirmar el código de seguridad. Que es otra medida de seguridad para que el sistema sepa que somos personas. Que no somos ordenadores. Y le damos a iniciar sesión. En este momento hemos entrado en nuestra plataforma eWall. De acuerdo. Ahora mismo los que ya hayan entrado en eWall y ya estén acostumbrados. Vemos que no tenemos prácticamente ninguna opción disponible. ¿Por qué? Porque el distribuidor que acaba de registrarse y que todavía no ha procesado su compra. No tiene opciones. Es decir, lo único que puede hacer es el pedido online. ¿Por qué se da esta opción? Porque la persona que se registra. Hay algún punto en el que puede modificar esa primera compra. Por lo tanto, a través de esta opción podemos generar otro pedido diferente al primero que hemos hecho. Pero eso lo veremos más adelante. En este momento, una vez que ya hemos accedido, vamos a pasar a la otra plataforma. No sé unir. A ver. Aquí. De manera que podáis ver las opciones disponibles. Este es un código, digamos, un código test para la oficina, para que nosotros podamos ver exactamente tal y como vosotros lo veis en vuestro sistema. Vale. Entonces, una vez que hemos accedido a la plataforma, vamos a diferenciar dos partes principales. Entonces, el menú de la barra superior, es decir, en esta barra superior, vemos que tenemos las opciones de idioma. Tenemos un menú con opciones y tenemos un botón de mi oficina de XN. El carrito, que en este momento no hemos añadido productos, por lo tanto está vacío. Y el botón de cerrar sesión para cuando queramos salir de la sesión. En este menú, si nos fijamos, todas las opciones que aparecen son exactamente las mismas que aparecen en el cuadro central. Exactamente las mismas. Vale. Tenemos contenido destacado. Compras en línea, la compra en grupo, IOC, mi calificación. Es decir, tenemos todas las opciones que aparecen aquí en el menú, son las mismas que aparecen en estos iconos grandes de la pantalla central. Por lo tanto, lo más rápido siempre es, vamos aquí al menú, porque nos va a costar menos trabajo que ir a lo mejor haciendo scroll con la rueda hasta llegar al contenido. Y vamos a diferenciar también esta parte de aquí, este menú lateral, donde digamos que son opciones más propias del negocio personal. Las funciones básicas o primeras funciones que yo destacaría dentro de la plataforma para el distribuidor que acaba de registrarse, sería su resumen, es decir, el resumen en el que él ve la actividad de su equipo. La sección para patrocinar nuevos miembros, es decir, dentro de nuestra plataforma, podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho a través de e-wall. Sin embargo, si lo hacemos a través de aquí, ya el sistema va a reconocernos como sponsor. Por lo tanto, el campo del sponsor se autorrellena. Es decir, ya aparecemos como sponsor y solamente quedarán libres los campos del formulario que tenemos que rellenar sobre los datos de la nueva persona. Y la otra sección que consideramos que es importante es la sección de descargas. De acuerdo, que sería la parte en la que el distribuidor puede obtener todos aquellos documentos, herramientas que la oficina pone a su disposición. Como por ejemplo, los formularios de pedido, listados de precios, formularios de registro, todo ese tipo de material que podemos necesitar en algún momento, está disponible en esta sección de descargas. Por ejemplo, lo vemos rápidamente como hay cinco categorías, sobre cobro de comisiones, sobre DSP e IOC, y haciendo clic en las diferentes opciones, pues vemos los archivos disponibles. Y haciendo clic en descargar, pues los obtenemos. Esto sería para la sección de descargas. Y como vemos, la parte de patrocinar nuevo miembro, como decía, es exactamente igual. Es decir, vamos a aceptar las normas tal y como hemos hecho anteriormente. Y vemos que aquí en este caso, bueno, no aparece nuestro nombre porque el código, el nombre de este código es el del código para formaciones, ¿no? Que nos han pasado desde Malasia y entonces no aparece ningún nombre porque este es nuestro nombre, ¿no? Pero ya vemos que no se puede modificar, es decir, esto está ya pre-relleno. Por lo tanto, si registramos a través de aquí, pues sabemos que siempre los distribuidores van a ir bajo el código desde el cual hayamos accedido a IWall. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Dentro del menú, hemos diferenciado como básicas la calificación, que en este caso, como este es un test, es un código test, no tenemos red en este caso. Lo veremos en la siguiente formación sobre IWall. Veremos exactamente el cuadro de calificación, cómo lo podemos interpretar y ver la información correcta. Y en caso de las descargas, descargas, patrocinar nuevo miembro y mi calificación, digamos que son las tres opciones básicas o la primera opción que yo intentaría controlar porque me va a dar las herramientas de la oficina, el resumen de mi negocio y me va a permitir seguir creando mi red. En relación a las compras, es decir, la relación que el distribuidor tiene con la oficina en cuanto a pedido de productos, vamos a diferenciar compra en línea para un pedido simple, una compra en línea de grupo, es decir, DXN permite hacer un pedido de grupo. Vamos a ver, vamos a explicar un poquito el pedido de grupo para que lo tengáis claro en qué consiste. Ya más adelante veremos cómo se realiza, pero el pedido de grupo básicamente se trata de unir varios pedidos que van a un mismo destino, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el sistema? El sistema de eWall nosotros accedemos como un miembro, como un distribuidor independiente, ¿no? Es decir, yo entro con mi cuenta de eWall. De manera que el sistema permite que yo añada un pedido a mi código y que añada otros cuatro pedidos más de cuatro miembros diferentes. ¿Qué ocurre? Normalmente los pedidos grupales que se realizan a través de e-mail, por ejemplo, que es la otra vía disponible, nosotros permitimos el descuento de comisiones para todos los distribuidores, comprobando la documentación de que ese distribuidor permite el descuento, etc. ¿Qué ocurre con el sistema online? El sistema online, al estar logueado, digamos, con un código en particular, solo nos va a permitir deducir esas comisiones a nosotros. Es decir, yo accedo con mi cuenta, yo hago un pedido grupal, pero solo puedo descontar mis comisiones, porque yo soy el titular de ese código y solo me permite descontar mis bonos. Para el resto de miembros no me lo va a permitir. Puedo añadir producto para ellos, pero no puedo descontar comisiones en esta modalidad online. Luego tenemos la compra IOC, es decir, exactamente igual, pero el sistema va a interpretar que esa compra va dentro del plan IOC. Es decir, es importante hacer la diferenciación, ya que sabemos que los IOC no califican para el plan tradicional y hay que tener mucho cuidado en que una compra en concreto, pues, si es IOC, que quede bien claro que es IOC, por lo tanto, aquí está diferenciado en otro apartado diferente. Es una compra IOC, no tiene que ver con la compra en línea, que es, digamos, bajo el plan de marketing tradicional. Y luego, aquí nos han incluido otra opción nueva, que de hecho está ahora mismo en el aire, pero está en pruebas, que es la opción que estábamos esperando para que los distribuidores puedan realizar pedidos a través de sus páginas, pero a otras oficinas diferentes de las que ellos están trabajando. Es decir, yo me registro como distribuidor, he seleccionado mi país como España, pero voy a pasar dos meses en Francia. Y entonces, desde allí, desde Francia, yo accedo a mi cuenta eWall y, en un principio, el sistema no permitía seleccionar otro país de destino. Es decir, yo tengo mi cuenta registrada en España, pues, mi pedido online solo puedo hacerlo a la oficina de España. Entonces, esto es lo que se está desarrollando ahora mismo. Ya está disponible para algunos países en Europa y sería cuestión de que nos da esa opción de, yo hago el pedido, mi cuenta está en España, pero quiero que me lo envíes a Francia, a Hungría, a Bulgaria, a cualquier otro país de Europa, sin que tenga que ser exclusivamente a esta oficina o desde la oficina donde nosotros vamos a trabajar normalmente. De acuerdo, entonces, visto la parte de las compras online, realmente la compra en línea viene a ser básicamente lo mismo que hemos hecho para el primer pedido de registro, pero con una apariencia diferente. Es decir, en el pedido de registro veíamos un listado con cuatro categorías donde íbamos añadiendo cantidades y, en este caso, al hacer el pedido, nos está mostrando las diferentes categorías en este menú y tenemos unas miniaturas de los productos con código, nombre, formato, los puntos, el precio distribuidor y aquí es donde nosotros tenemos que añadir la cantidad y hacer clic en el carrito para que añada esa cantidad al carrito. Digamos que es una manera diferente de realizar el pedido. En este caso, por ejemplo, podríamos seleccionar la cantidad y, en este caso, tenemos la opción de añadir al carrito o añadir a la lista de deseos. Esto es algo que habréis visto también en otras plataformas que permite ver un producto en el que estoy interesado, pero no añadirlo al carrito, sino añadirlo a una lista que tenemos con productos que nos interesan, pero que en este momento no vamos a comprar, pero nos interesan. En este caso, vamos a añadir, por ejemplo, las dos unidades que hemos puesto. Le hemos seleccionado. De acuerdo, nota el mensaje de que se han añadido al carrito y, en este momento, tengo dos opciones, o continuar comprando o ir al carrito. Es decir, si ya he terminado mi compra, voy directo al carrito y la finalizo. Si no he terminado, pues puedo continuar comprando. Y voy a seguir añadiendo, por ejemplo, pues añadimos tres unidades de este otro producto y ya he terminado. Vamos a hacer clic en ver carrito. Nos va a dirigir al carrito de la compra, donde vamos a poder comprobar los productos que hemos introducido. El resumen. Y aquí nos vuelve a dar la opción. Es decir, queremos finalizar o seguimos comprando. Podemos continuar comprando o finalizar esta compra. Vamos a pasar exactamente a los mismos, aproximadamente, son los mismos pasos que hemos pasado anteriormente, lo que pasa es que se visualizan de una manera diferente. Aquí nos va a preguntar la información del envío, al igual que en el registro. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, y continuamos. Y continuamos. Aquí nos pedirá la información del pago. En este caso, ya vemos que nos está permitiendo otra opción más, que es el pago ePoint. El pago ePoint, digamos que es esos bonos o compensaciones que DXN ofrece a los distribuidores por los volúmenes de compra, están disponibles en un monedero virtual que se llama ePoint. De manera que nosotros, cuando hacemos pedido online, tenemos la posibilidad de descontar o bien pagar el pedido en su totalidad, si la cantidad es suficiente, o bien pagar una parte, lo que tengamos disponible, y luego, una vez descontada esta parte, para el resto que quede, pues nos dará las diferentes opciones otra vez. En este caso, pues nosotros le marcamos transferencia, aceptamos los términos, y le damos a realizar pedido. Y volvemos a ver la página de confirmación del pedido. Esto es muy importante. Es decir, esta es la que nos da la seguridad de que hemos hecho el pedido correctamente. Porque solemos recibir alguna que otra llamada sobre, tengo el pedido, me lo han cargado en la cuenta, pero no lo he recibido. A lo mejor un pago que se ha hecho hace varios días, y la persona no recibe su pedido, no lo recibe. Y esto se debe a que, por cualquier motivo, o bien la ventana se ha cerrado, o nos ha fallado internet en ese momento, y la operación no se ha realizado correctamente. Puede haber varios motivos, pero si no vemos esta confirmación de pedido, y no nos ha dado la referencia de pedido, digamos que el pedido en principio no se ha realizado. Aquí vemos la confirmación, y aquí pues tenemos la opción de volver a comprar, o imprimir. Yo siempre recomiendo imprimir esto que nos ha dado el sistema, lo guardamos en PDF, o lo imprimimos, lo almacenamos, para que tengamos constancia de esa operación que hemos hecho. Y que si nos requieren la información, número de pedido, fecha, cuándo lo hizo, pues aquí está toda la información para que nosotros luego podamos dar con él en caso de que se haya perdido. Aquí vamos a volver y vamos a ver la parte de la sección izquierda del menú que hablábamos, ya que una vez que nosotros hemos realizado ese pedido, tenemos una opción para ver qué pedidos tenemos. Aquí está la opción de la lista de deseos que hemos hablado anteriormente, donde si nosotros, vamos a hacer la prueba, si nosotros añadimos un producto a la lista de deseos, el artículo fue agregado. Y vamos a la lista de deseos, pues debería estar el producto ahí, para que nosotros podamos chequear luego qué productos nos han gustado o cuál no nos interesa. Vemos que el producto que hemos añadido aparece aquí. De manera que luego podemos llevárnoslo de la lista de deseos a la cesta o podemos eliminarlo de la lista de deseos. Y la segunda opción que vemos es mi orden o mi pedido. De manera que nosotros aquí podemos hacer una búsqueda. En este caso, pues hoy 14 estaría dentro. Los estados. Esto quiere decir que nosotros desde la oficina podemos marcar varios estados de ese pedido. Es decir, el pedido nada más que se realiza y se ha realizado correctamente, su estado es pendiente P. Quiere decir que el pago está pendiente. Una vez que el pago se confirma, el siguiente estado es pendiente de envío. La S es de SHIP. Pendiente de envío. Y en este caso, rechazado. Quiere decir que ha habido algún problema con el pago y que desde la oficina hemos marcado que ese pago no es correcto y se rechaza. Entonces, habría, digamos, que ponerse en contacto para ver qué ha ocurrido. Y el estado completado. Completado quiere decir que desde la oficina se ha procesado, se ha enviado y nosotros marcamos que ese pedido está completado. En este caso, vamos a buscar todos. Podemos buscar por el tipo de pedido. Es decir, o todos. O un pedido normal, que sería un pedido individual bajo el plan de marketing tradicional. Un pedido de grupo. Un pedido de SP, que en este caso solo podría ser el primero, ya que el paquete de SP solo se puede comprar en el registro. Un IOC. O bien un pedido de venta al posmenor o venta al público, ¿no? Como lo conocemos. En este caso ponemos todos. Y al buscar, pues vemos que nos aparecen los pedidos que nosotros hayamos podido realizar. En este caso, pues, por ejemplo, vemos que el estado que aparece, del que acabamos de hacer ahora mismo, el estado es el pago está pendiente. Es decir, desde la oficina no me han confirmado que yo haya hecho el pago. Por lo tanto, el pago está pendiente. Y en este caso, pues, aquí teníamos otro anterior, que habríamos hecho de prueba seguramente otro día, donde sí que se ha aprobado el pago, pero está pendiente de envío. En este caso, cuando el estado sea completado, es decir, cuando desde aquí completemos la información, vosotros aquí podéis ver el número de seguimiento. Incluimos, por ejemplo, si es MRV, pues, a través de la página web de MRV, con el número de seguimiento, vemos el estado de envío, ¿no? O bien, dependiendo, por ejemplo, para Cataluña ahora estamos enviando con GLS y para el resto de España con MRV. Pues, ya sería cuestión de ver qué agencia de envío nos corresponde. Y aquí, en esta parte, pues, aparecerá el... Vamos a ver. Un segundito que estoy leyendo. Perfecto. Vale, en el caso de las opciones de la izquierda, que sería lo correspondiente a mi oficina de XN o lo que tiene más que ver con nuestro negocio directo, ¿no? Podemos localizar el envío. Mantenimiento de código PIN. ¿Qué es el código PIN? ¿O de qué código PIN habla? Es el de uso de ePoint. Es decir, nuestro monedero virtual de DXN tiene un PIN, como si fuera una tarjeta de crédito. De manera que nosotros tenemos que controlar ese PIN porque cuando vayamos a usar nuestro saldo ePoint, el sistema nos va a requerir ese PIN, esa confirmación de que somos nosotros los que estamos pagando ese pedido. Por otro lado, aquí desde la oficina, como gestionamos también esos pagos, para eso, en la sección de descargas, está el documento de deducción y uso del saldo ePoint. ¿Qué quiere decir? A través de ese documento nos dais permiso a la oficina para que desde aquí descontemos el saldo ePoint cuando vosotros nos lo solicitéis. Registro de código de kit. Esto es una opción que era realmente útil antes de que se cambiara, digamos, la opción de registro. Es decir, ahora mismo, distribuidor que entra en DXN, distribuidor que está activo. Es decir, su compra iniciales, o bien 100 puntos, o bien IOC, o bien DSP. Anteriormente, los distribuidores se podían registrar y podían activarse o no. Es decir, comprar el kit de inicio o no. En el caso en el que se activaran más tarde, podían realizar la activación de su kit de distribuidor a través de la propia página de eWorld, introduciendo el país donde había hecho la compra de ese kit y luego introduciendo el código del kit o la factura del pedido. De manera que el sistema podía activar ese código cuando no lo habíamos hecho nosotros desde nuestra oficina. En esta opción de carta de bienvenida podemos ver nuestra carta de bienvenida. Es decir, la misma información prácticamente que recibimos en el email de confirmación o cuando nosotros realizamos un registro en oficina, este documento se incluye junto a la factura y junto a los datos del registro de ese nuevo miembro, digamos, pues como para que esa persona reciba su carta de bienvenida a DXN donde tiene la información básica sobre su código y sobre el registro que acaba de hacer. En este caso, si no la hemos recibido, pues sabemos que la tenemos disponible ahí. El cambio de contraseña, en este caso sería un cambio de contraseña para nuestra plataforma. Es decir, la contraseña que hemos introducido al activar la cuenta, podemos cambiarla en cualquier momento. Y la última parte, información personal. Aquí digamos que vamos a ver la información que hemos, a través de la información que nosotros hemos introducido, vemos cómo nos está considerando DXN. Es decir, el código, nuestro nombre, el país de origen, el país de entrega del bono. Es decir, esto es lo que hablábamos en un primer momento de el país que yo seleccione como registro es el país en el que mi bono se va a generar. Es decir, esto es muy importante porque aquí, por ejemplo, pues solemos recibir muchos distribuidores que vienen de otro país y, sin embargo, estos lo desconocen. Por lo tanto, cuando quieren utilizar su saldo e-point aquí, pues no es posible porque se ha generado en otra oficina diferente. Es decir, cada oficina de DXN hay ciertas cosas que funcionan de manera independiente y los bonos es una cosa de ellas. Es decir, yo he estado trabajando en la oficina de España, mi bono se genera en la oficina de España y yo lo gestiono con ellos. Si yo, miembro de España, voy a Francia, voy a Bolivia, voy a Perú, voy a cualquier sitio y quiero usar mi saldo e-point, no me lo van a permitir porque ese saldo solo se utiliza en la oficina donde nosotros estemos trabajando. ¿Que nosotros nos vamos a cambiar de país? Es decir, voy a dejar de vivir en España y me voy a mudar a Bolivia. Pues hay que informarse del procedimiento y hacer el cambio de domicilio. Es decir, para que cuando yo llegue a Bolivia yo tenga claro que mi cuenta ya va a estar allí y todo el negocio que yo genere allí va a estar disponible luego en esa oficina. Es decir, porque tenemos muchos casos de gente que lleva años trabajando aquí en España y que sin embargo todo se genera allí. Por lo tanto, luego tienen que ponerse en contacto con la oficina de allí para gestionar ese cobro de los bonos ya que nosotros desde aquí no tenemos acceso. Es algo que se gestiona por cada oficina. Entonces, aquí vemos también configuración de idioma. Es decir, nosotros podemos ver nuestro idioma preferido. Veo que estáis haciendo algunas consultas sobre el idioma. Sí que es cierto que a veces da algunos problemas de idioma. Ya lo están comprobando. ¿Vale? Al parecer el sistema que está utilizando DXN ahora mismo para esta plataforma pues da algunos problemas con la información guardada previamente en los navegadores web. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cuestión que están intentando solucionar. Pero vemos ahora al final un truquito para que siempre podamos utilizar la plataforma de manera correcta y no nos dé fallo. Aquí en la parte de información personal vemos también una información sobre el saldo que tenemos disponible en ePoint. Si tuviéramos datos bancarios pues aparecerían aquí nuestra dirección. Es decir, qué datos tiene DXN sobre dónde residuos. Los datos de envío. Es decir, datos de envío aquí se va a quedar el del último pedido que hayamos hecho. Es decir, mis datos de registro son estos que en este caso son datos al azar que ha introducido algún compañero de Malasia y los datos de envío son los datos que yo he introducido en el último pedido que he hecho. Estos datos, como vemos, se pueden editar de manera que ya yo me aseguro de que para todos los pedidos que vaya a hacer va a aparecer la dirección de envío, una dirección de envío que yo estipule aquí. En esta sección de boletín, igual que al registrarnos podíamos marcar la opción de boletín, aquí podemos activarla y desactivarla cuando queramos. Es decir, que quiero que DXN me envíe emails con información cuando ellos consideren, le doy y en este caso ya estamos registrados en el boletín y marcaríamos para desactivar, es decir, para darnos de baja de ese boletín. Si no estuviéramos dado de alta, pues aparecería la opción para lo contrario. Y aquí vamos a hacer un pequeño parón del sitio web personal y vamos a ir a la parte de sitio web personal que está en el menú principal, no en este menú de mi oficina de DXN, sino en el principal vemos una opción de página web personal. La página web personal es una página genérica que ofrece DXN, en este caso vamos a poner la página europea que ya aprovecho para recomendar que todo el mundo visite la página europea al menos una vez a la semana porque en la sección de noticias veréis cualquier información que la oficina tenga que dar a los distribuidores está ahí, es decir, cualquier comunicado, cualquier, todos los comunicados urgentes se envían por newsletter para que lo recibáis directamente en el correo electrónico, pero cualquier noticia, noticias, eventos, promociones, información sobre el TSI, la lista de los calificados y el programa de formaciones está disponible en esta sección de noticias, ¿vale? Os he puesto la página europea para que veáis que la página europea, es decir, lo que ha hecho de XN para las páginas personales es utilizar una plantilla de esta página europea y la personaliza ligeramente, digo ligeramente porque son mínimas las opciones de personalización, pero sí que tiene alguna. Va a hacer una copia de esta página de manera que todos los distribuidores de XN tienen una página personal que es similar a la página europea pero con dos opciones importantes relacionadas que es el registro y el pedido. Es decir, cuando nosotros ofrecemos nuestra página personal a otra persona que está interesada, esa persona puede realizar un pedido a precio de venta pública a través de nuestra web y puede registrarse directamente bajo nuestro código, ya que al hacer clic en registrarse va a aparecer directamente bajo nuestro código al igual que el registro a través de nuestra plataforma se automatizaba y ya aparecíamos nosotros como sponsor, los registros que se hagan a través de la página personal van a sponsorizarse también directamente. Por lo tanto, volvemos a esta parte. La página web, ¿vale? Nosotros estos links que estáis viendo ahora mismo no hagáis caso porque son páginas test para que nosotros podamos hacer pruebas, por lo tanto, la parte de aquí no es correcta, ¿no? En este caso, la página personal lo importante es la última parte, ¿vale? Es decir, cada página en este caso, por ejemplo, vamos a entrar en esta para que veáis cómo se muestra.